Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí para decirles a ustedes que aspiremos a ir al cielo para que no nos quedemos sin esa oportunidad. Dios en su inmenso amor nos ha presentado a su Hijo Jesucristo. Ha venido a esta tierra a tomar la limitación del tiempo y el espacio. Hacerse uno como nosotros. Uno en nosotros y uno por nosotros. Y por eso necesitamos vivir la alegría de los hijos de Dios. Ese momento tan bello que el Señor nos regala y la confianza de nosotros poder decir que no podemos perder ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto amo a Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la generación, como se dice, la oportunidad grande de los que vienen para no dejar abandonada la obra de Dios, sino que vienen generaciones con muchísima energía. Y aquí tengo yo a mi nieta linda, pase adelante, licenciada para la próxima, ¿no? María Alejandra. Un saludo muy especial para aquellos que se conectan a Radio Natividad y aquí al programa Fiesta en el Cielo. Es un placer estar con ustedes nuevamente. También un saludo para aquellos que nos ven a través de YouTube. Estamos felices de estar compartiendo aquí y bueno, de continuar el legado y trabajar por la obra de Dios. Ay, qué bueno. Ese estilo me gusta. Saber, hay que contagiar y entusiasmar. Ayer te vi reunida con muchas jóvenes y entonces, oye, ¿qué pasa? Eso es importante. Y entonces, la oportunidad de continuar la obra. Por eso, vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente para seguir conversando con la futura generación, los futuros, los que tienen esta gran oportunidad. Los que nos están escuchando, los jóvenes, que saben que podemos hacer algo por nuestros hermanos en la fe. Y nuestra familia, nuestra familia no se puede perder. ¿Ah? ¿Se puede perder la familia? No. Ah, no se puede perder. Esa es la aspiración que tenemos. Te salvarás tú y toda tu familia. Sí, señor. Así esperamos. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. ¡Qué importante, mis queridos televidentes! Vamos a decirlo así con mucha fuerza porque tenemos www.radionatividadtv.com y dice en el capítulo 1 de Ecclesiástico. ¡Uy Dios mío, señor! ¿A dónde llega esta señal? ¿Al mundo? Sí, señor, sorprendente. Lo sorprende a uno cuando llegan mensajes así que nos entusiasman. Pero más nos va a entusiasmar cuando tú dejes actuar al que tú recibiste en el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión. ¿A quién recibiste tú? ¿Al Espíritu Santo? Y dice en el capítulo 1 de Ecclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está siempre con Él. ¿Quién puede? La pregunta es, ¿quién puede contar los granos de la arena del mar? ¿Las gotas de lluvia o los días de la eternidad? ¿O los días de la eternidad? ¿Quién puede contar los granos de la arena del mar, las gotas de lluvia o los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo? La sabiduría fue creada antes que todo lo demás. La inteligencia para comprender existe desde siempre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener la experiencia del Espíritu Santo. Y en el versículo 11, ¿lo encontraste, mi amor? ¿Eclesiastés no? Eclesiástico. Entonces, honrar al Señor trae gloria. Mira esto. Honrar al Señor trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo. Honrar al Señor. Esto lo compartíamos siempre con mi esposa y cuando nos imaginábamos lo que íbamos a tener de este versículo. Al que honra al Señor al final le irá bien. Cuando muera, todos hablarán bien de él. Ese versículo 12 le llama la atención. Honrar al Señor. Honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. Al que honra al Señor al final, al final le irá bien. ¿Y qué más dice? Cuando muera, todos hablarán bien de él. ¿Qué no se sorprende? Esto se ha convertido en una verdad. Oye, todos hablarán bien de él. Yo no sé, pero se me estremece el corazón cuando nosotros comenzamos a apropiarnos de la palabra de Dios. ¿Usted ha escuchado cuando decimos, cuando cantamos, las promesas del Señor mía son? ¿Sí? ¿Allá en Brasil las cantaban o no? No. ¿Ese no? Pero sí, sí, obviamente tienen sus cantos, pero ese específico no. Ajá. Entonces, ¿qué le parece a usted esta experiencia hermosa que el Señor nos regala? En el versículo 14, no sé si, a ver, el 16, ¿qué le dice a usted esa? Dice, la sabiduría perfecta consiste en honrar al Señor. Ella colma a los hombres con sus frutos. Y el siguiente, por si acaso, ¿no? El 17. Llenará sus casas de todo lo que quieran y sus graneros de las cosechas que ella produce. Y llenará sus casas de todo lo que quieran y sus graneros de las cosechas que ella produce. Entonces, honrar al Señor en el 18 es coronarse de sabiduría. Ella hace que florezca la paz, la paz y la salud. Entonces, ¿qué le parece a usted esa experiencia hermosa que el Señor le regala? Colma, llenará sus casas de todo lo que quieran y sus graneros de las cosechas, las cosechas. Y esto es una cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender, aprender. Yo lo vi, lo vi en mi suegro, que las cosechas sacaba lo mejor y lo ponía en el rincón de la sala. Y lo tenía en ese rincón, esos productos, y él daba a los pobres, pero también esa oportunidad de dar para la iglesia. O sea, dar. ¿Has escuchado eso de den y se os dará una medida grande? Apretada. Rebosante. Lucas 6.38. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a leer la palabra para que podamos no solamente cantarlo, sino que se ponga en el corazón. Las promesas del Señor mías son, en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. ¿Qué le llama la atención de eso? No, apropiarnos de las promesas del Señor, ¿no? Muchas veces escuchamos o leemos la palabra, pero no las tomamos para sí, o sea, para nosotros. Y de verdad que es una bendición de Dios porque hemos visto de manera palpable la promesa que se cumple aquí, con todas las actividades que hemos tenido con lo de mi abuela. Entonces, ha sido una bendición. Dice, honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. Al que honra al Señor al final le irá bien. Cuando muera, todos hablarán bien de él. Es así. Es una promesa muy linda del Señor y, bueno, me renueva también mi fe y mi lucha por servirle al Señor y poder honrarle, que es lo más importante. También habla de la sabiduría. La sabiduría también es un regalo de Dios. Yo creo que debemos pedirle al Señor ese regalo. Cuando oremos, pidamosle al Señor la sabiduría. Si sea un poquito de la sabiduría que le dio a Salomón. Y a eso, y si nosotros tenemos la oportunidad de dejar, dejar, cuando tú descubres, es que, Dios mío, Señor, ya no porque se lo digan, sino porque tú tienes una experiencia de la oración, cuando tú te pones de rodillas. Yo a veces no tengo ganas de orar, sí, pero yo me pongo de rodillas y me estoy ahí, y luchando con mi mente, porque vienen pensamientos, vienen pensamientos, miles de pensamientos. Yo no sé si a ti te pasa o no, o es a mí solo, a ver. No, claro que sí, vienen muchas cosas de, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o preocupaciones que se vienen a la mente para distraernos y perder aquella sintonía que debemos tener. Pero es esa lucha y ese poder concentrarnos en la oración y pedirle al Señor que nos lleve a poder conversar con Él de una manera íntima, que ese intentarlo es lo que nos va a permitir conseguir la gracia, porque de eso se trata, de intentarlo cada día, igual como con el rosario. Es difícil, difícil sentarnos, sacar aquellos 20 minuticos, media hora que necesitamos para comenzar a hacer el rosario, y nos cuesta mucho, porque claro, hay muchas cosas que hacer, el mundo siempre va a una velocidad mayor, y por eso necesitamos también tomar ese momento, concentrarnos y dedicar ese tiempo al Señor. Cuesta muchísimo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, somos muy religiosos, y nosotros tenemos que aprender a ser creyentes, religiosos es aquel que reza el rosario, que debemos rezar el rosario, y someter esa mente, muchas veces, hay un remedio muy bueno que da un efecto, cuando lo que, con los labios se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación, cuando yo hago un esfuerzo de evitar eso de interrumpir el rosario, porque estamos rezando el rosario, Santa María, Madre de Dios, roga Señora por nosotros, cierra la puerta, cierra la puerta que se está, van a meter las gallinas, o que yo no sé, o yo, o alguna cosa. Epa, no, en este caso, tráigame el celular para acá, y usted sale María, yo quiero tener aquí el celular. Oiga, esa persona no, esa es una persona religiosa. Un creyente es cuando sabe el problema que tiene con su mente y se prepara en oración para decir, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, se nos humildes, mansos, castos, en pensamientos. Palabras y obras. Recuerdo mucho en el colegio cuando le enseñaban a uno las normas del buen hablante y el buen oyente, ¿sí? Y una de ellas era mirar a los ojos con la persona que se está conversando. Y yo creo que la oración debería ser así, ese concentrarse, mirar a los ojos al Señor a través de la oración y de estar pendiente de Él, no mirando para todos lados, no pensando en muchas cosas, sino tener el respeto también para orar y centrarnos en Él. Por eso necesitamos centrarnos un momentico. Vamos entonces a una pausa musical para que nosotros sigamos contando que tenemos que... Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Así es, regresamos de la pausa y vamos a seguir comentando aquí lo que nos regala el Señor hoy de Eclesiástico 1. El versículo 16 nos dice, La sabiduría perfecta consiste en honrar al Señor. Ella colma a los hombres con sus frutos, llenará sus casas de todo lo que quieran y sus graneros de las cosechas que ella produce. Honrar al Señor es coronarse de sabiduría. Ella hace que florezca la paz y la salud. Hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia y llena de honores a quienes a ella se aferran. La raíz de la sabiduría es honrar al Señor y en sus ramas se encuentra larga vida. Palabra de Dios. Alabamos Señor. El Señor nos habla de una manera muy didáctica también en esta lectura porque nos dice varias veces, nos repite una y otra vez para que nos quede grabado en el consciente y en el subconsciente. Dice la sabiduría comienza por honrar al Señor en el versículo 14. Luego en el 16 nos dice, La sabiduría perfecta consiste en honrar al Señor. En el 18 honrar al Señor es coronarse de sabiduría. Y en el 20 la raíz de la sabiduría es honrar al Señor. Más claro, de verdad nos habla de algo muy hermoso que es el regalo de la sabiduría que nos permite tener aquella ciencia e inteligencia, conocer el bien y el mal, tener la capacidad de entender los misterios del Padre. Es un regalo muy lindo que es la sabiduría y debemos pedirlo en cada oración como lo decía anteriormente. Y qué bonito que podamos encontrarla cuando honramos al Señor, cuando cumplimos la voluntad del Señor. Y nos está lleno de muchas promesas que nos dice que va a florecer la paz y la salud. Nos da la inteligencia y la ciencia. Y dice llena de honores a quienes a ellas se aferran. Por eso yo creo que debemos aferrarnos a las promesas del Señor. Si es posible, tomarlas, anotarlas en un papel, colocarlas en un espejito que veamos cada día para aferrarnos a aquella promesa y saber que el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos tener cuidado cuando estemos rezando el rosario. Estábamos hablando de lo distraído que somos con el rosario. Nosotros necesitamos vivir la experiencia de que no podemos pasar tan a prisa con el rosario. Por eso necesitamos esa oración que nosotros hacemos. Yo no sé cómo la ves tú cuando dices Virgen Purísima, Castísima, antes del parto. Hacernos humildes, y eso nos cuesta mucho. Mansos, eso nos cuesta mucho. Humildes, mansos, castos. Y estás con el celular con unos chistes que le mandan. ¿Esa persona qué tiene que hacer? Descartarla inmediatamente porque eso me hace perturbar. Yo necesito estar en esa experiencia de Virgen Purísima, Castísima, antes del parto. Hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos. Palabras y obras. Pensamientos, palabras y obras. Algún día voy a comprender que Dios está muy interesado en que nosotros tengamos la Trinidad en mí. Porque, ¿qué nos dijo el Señor? Cuando venga el Espíritu Santo, estamos hablando de que iba al Espíritu Santo a venir, a quedarse. Imagínense, a quedarse. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes comprenderán, dice el Señor, que yo, este que está aquí, está en el Padre. El Padre está en mí. Y yo, dice el Señor, y yo, yo, en ustedes. ¿Ustedes han entendido eso? Que el Señor no dijo eso. La Trinidad en mí, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué son? Es Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a tener muchísimo cuidado para que nosotros podamos estar en esa comunión con el Señor y yo pueda tener ese control de mi mente. ¿Para qué? Para que yo pueda, que cada palabra, que cada palabra del Rosario, porque el Rosario es el compendio de las palabras, de palabra de Dios. Entonces, usted, cada palabra que usted va a decir, la tiene que decirla ya no con su mente, sino con el corazón. Aprender de la Virgen María. Yo no sé, pero a mí me llama mucho la atención esa experiencia de esa niña linda, pero que estaba llena precisamente de esa experiencia hermosa. Imagínese usted esa oración, el del Magnífica. Mi alma, ¿de dónde sale esa palabra? ¿De dónde? Mi alma, eso es de adentro. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Así podemos nosotros entender que yo tengo que centrarme para no ser esa persona que reza el Rosario y entonces, ¡ay, tengo que ir a echarle gasolina al carro! Dígame eso, yo no sé cómo voy a hacer para ir a hacer la cola. Y yo le digo, ¡santa María, Madre de Dios! Rúa, Señora. Dios mío, Señor, ¿en qué estás haciendo? Religioso. Entonces, necesitamos ser creyentes, que yo voy a darle todo mi ser, todo mi pensamiento, toda mi alma, que yo pueda entender mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador para yo decir con toda la fuerza, ruega por nosotros, ¡santa Madre de Dios! Para que seamos dignos de alcanzar, gozar las promesas de Cristo. A ver, de alcanzar. ¿Qué quiere decir esa palabra para ti, María Alejandra? La gracia de obtener para mí. Que ya, que ya... Y que vaya acompañado de gestos. Que ya promesa. Mis manas extendidas, viren purísima y castísima antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos, palabras y obras, para que yo alcance esa gracia de poder centrarme y tener todo mi ser en oración. ¡Uy, Dios mío, Señor! ¿Recibiremos poder si lo hacemos así? Sí, sí, claro que sí. Qué bonito poder meditar. También veo la riqueza que tiene la Iglesia Católica e inspirada por el Espíritu Santo en esas oraciones que nos permiten llegar a un siguiente nivel en la oración. El problema es que lo decimos tan rápido y tan mecánico que ni nos damos cuenta. Es como la Eucaristía. En cada momento, cada palabra que dice el sacerdote y a veces ni nos damos cuenta. Como que cuando lo dicen, a veces lo meditamos y lo empiezan a decir de una manera más lenta, decimos, ¡Ay, pero esto no lo había escuchado! Claro que sí, solo que no lo habíamos entendido porque no habíamos meditado cada palabra, sino lo decíamos de una forma muy apresurada. Y es así. Por eso necesitamos nosotros, cuando vamos a recibir la Eucaristía, ¡Dios mío, Señor! Nos están presentando, el sacerdote nos está presentando la presencia de Jesucristo. El Señor no nos ha dicho, ¡Yo soy el pan de vida! Yo llego a una iglesia y veo unas letras grandes que dicen, ¡Yo soy el pan de vida! Entonces, ¿qué tengo yo que decir? Cuando yo encuentro, cuando yo estoy centrado en toda la oración, toda la oración que el sacerdote está haciendo, y ya cuando presenta ya la presencia del Señor, entonces, este, miran, haciéndonos mirar justamente a ese momento tan solemne, este es el Cordero de Dios que quita, imagínese, quita, ¿será que no entendemos? Quita el pecado del mundo. ¿Y qué contestamos? No soy... No soy digno de que entres en mi casa. En portugués dice, no soy digno de que entres en la mía morada. Para mí es muy lindo porque mi morada es... Va más allá, o sea, es el fondo de mi corazón, el hogar que existe en mi alma, entonces, es muy lindo poder también entenderlo de esa forma. No soy digno de que entres en la mía morada. Más una palabra suave, bastará para salvarme. Yo me quedo sorprendido cuando mi niña linda, soy admirador de María Alejandra, avisado, de todas las damas, porque las damas son muy lindas, tienen un sexto sentido, las mujeres son muy bellas. Oiga, las mujeres que me están escuchando, oiga, caballeros, las damas son... Tienen un sexto sentido y tienen algo muy especial que nosotros podemos entender, comprender lo que el Señor significa para nosotros y poder aprovechar todas las oraciones, todos los momentos, todas las iniciativas iniciativas que tengamos. Cuando nosotros, cuando yo estaba muy triste porque iba a abrir mi carro y entonces yo siempre, bueno, modestamente, no para presumir, pero le abría la puerta a mi esposa y entonces, ese momento, no me puse triste, sino que comencé a decir, Señor, y entonces empecé a hablar con el Espíritu Santo. Abrí la puerta como si fuera a pensar que se estaba sentando mi esposa ahí y le dije al Espíritu Santo, le dije, gracias, gracias porque me permitiste atender a mi esposa y vivir y experimentar en momentos difíciles y todo lo que nos permitiste en 54 años. Y abrí la puerta y comencé increíblemente a ponerle, como a invitar al Señor Jesús para que se sentara en el puesto donde se sentaba Isidro y comencé a decirle, Señor, pero ahora eres Tú. Yo tengo que tener la alegría de saber que Tú me regalaste 54 años de dificultades y limitaciones, pero 54 años de esa experiencia. Y entonces aproveché eso para orar. Yo me hago entender y si, Scarley, Scarley, esa es su mamá, María Alejandra. Claro que sí, qué experiencia, de verdad que el Señor le ha permitido a usted abuelo vivir una experiencia de fe muy grande y que nos sorprende a todos y nos permite también entender lo que es la misericordia y la confianza en el Señor y aquel respaldo del Espíritu Santo es el amigo que no me deja pecar. Entonces, si lo podemos entender como un amigo, como una persona que está allí y en su divinidad, el Espíritu Santo va a estar para nosotros en cada momento y va a ser aquel aliado en la fe y el paráclito del Padre. que bueno. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente. Oiga, vamos a compartir para que ustedes sepan del libro del profeta Joel, el capítulo 1 del 13, entonces en adelante. La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización, te invitan al Congreso de Oración y Alabanza 2023, este 14 y 15 de octubre en la Iglesia Santísima Trinidad Pirineos 2, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Un evento totalmente gratis, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Asiste y comparte con nosotros de dos días de oración y alabanza en el Congreso de la Fundación Verbo y Vida en la Iglesia Santísima Trinidad, este 14 y 15 de octubre, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Manifestaciones preciosas que el Señor nos da en todo lo que el Señor nos ha dado en esta diócesis, Dios mío, imagínese la experiencia que tuvimos nosotros de tener cuántos días de retiro allá en Palmar de la Copé, cuántos días fue? Desde el viernes, tres días de retiro, viernes, sábado y domingo. Para que estemos preparados porque ahora nos toca servir, ahora no, ay no, es que yo tengo que escuchar, un momentico, bauté, los que tuvieron el retiro, les recomiendo y les sugiero que tienen que estar en esa acción de a ver en qué puedo servir y qué puedo atender esa experiencia del, ¿cuándo es? 14 y 15, o sea, mañana sábado y el domingo en la Iglesia Santísima Trinidad de Pirineo 2 desde las 8 de la mañana y los esperamos a todos allá. Y la alegría de saber que se puede, se puede, Dios mío, Señor, tener esa experiencia hermosa de renovar nuestra manera de pensar, ya no, no siga la corriente del mundo en que vivimos, no, 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 no siga la corriente del mundo en que vivimos, transformarse por la renovación de la mente para que usted pueda saber lo que es bueno, perfecto, agradable y a Dios. ¿Qué era lo que tú estás diciendo de la primera lectura? ¿Qué era lo que estás diciendo? La primera lectura de hoy es del profeta Joel, capítulo 1 del 13 en adelante. Hagan penitencia y lloren. Sacerdotes, jiman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sallal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnen a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y clamen al Señor, hay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta de Ención, den la alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta, como la aurora que se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como Él, ni habrá otro igual a Él, por muchas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ese texto lo están como se dice trabajando, lo estamos leyendo, lo estamos meditando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice por qué tenemos que estar con la liturgia de la iglesia para que nosotros podamos estar al día con, que vamos a la celebración de la Eucaristía, pero ya vamos con, por lo menos, hemos meditado la palabra de Dios. yo no sé si eso nos ayuda o qué creen ustedes cuando nosotros aprendemos a leer y releer. ¿Cómo? Leer y releer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener esta experiencia de la palabra, comenzamos a vivir una experiencia renovadora de mi fe que me ayuda a que me pueda centrar porque es que la lucha es una lucha con, muy grave con los pensamientos. Entonces, ¿qué necesito yo? Para llegar a un buen momento a lo que nosotros decimos aquí, cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Claro, cuando yo tengo el lenguaje del Señor, entonces, empiezo a vivir esta experiencia. Oiga, pero esto me llama una cosa aquí, yo no sé, María Alejandra, el Señor, te doy gracias, Señor de todo, ah, perdón, este, hagan penitencia y lloren, sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestido de sallal, ministro de mi Dios. Es impresionante cuando nosotros vemos la ordenación de un sacerdote cuando se va a ordenar de sacerdote y se acuesta así a lo largo, en el suelo para, yo no sé, usted ha visto la ordenación de un sacerdote. Sí, sí, una experiencia muy, muy, me llama mucho la atención de entrega, ¿no?, de sacrificio también al Señor. Que se está, se acuesta un hombre y se levanta un sacerdote, ¿ah?, esa experiencia tremenda. Dice, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios, se ha quedado sin ofrendas y sin, y sin, y sacrificios. Entonces, hay que moverse para que el ayuno, la oración, se comience a ver las experiencias de, de lo, de que se, hay el dar, porque nos cuesta mucho dar, ese, ese problema de nosotros dar, que tremendo. Entonces, dice, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios, y clamen al Señor. ¡Clamen! ¡Ay de nosotros en aquel día, porque ya está cerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso! Ustedes saben que la experiencia que hubo el día de, el viernes, desde las tres de la tarde, cuando, hubo ese momento tan tremendo, se oscureció a esa hora, el momento del sacrificio del Señor, se oscureció, hubo una, una oscuridad, hubo terremotos, manifestaciones sobrenaturales, la naturaleza gemía por el sacrificio que estaba ofreciendo Dios mismo aquí en la tierra, en esa experiencia que vivió el Señor de la, tomar la, tomar la limitación, tomar la limitación, te imaginas eso, tomar la limitación del tiempo y el espacio, se hizo uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros, a usted le parece poco en lo que el Señor ha hecho? No, el gran sacrificio de amor y que nos amó, por eso dice la palabra nos amó hasta el extremo. Dice aquí, es un día de oscuridad y tinieblas, días de nubes y de tormentas, como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene, nunca hubo uno como él ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. Dios mío, Señor, cuántas cosas, cuántas cosas para que nosotros podamos entender la palabra y por eso necesitamos vivir la experiencia, miren lo que dice, permítanme leerles también esta experiencia hermosa, cuando, cuando suceden cosas extraordinarias, extraordinarias, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, dice, en aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, miren el comentario, cuando tenemos, cuando no nos centramos en el Señor, entonces comentamos cosas absurdas, porque no estamos en comunión con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, aquí, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios, y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, le dio, todo reino dividido, oiga, todo reino dividido, ¿qué pasa? Por luchas internas, ¿va a dónde? A la ruina y se derrumba, por eso necesitamos estar más unidos que nunca, manifestaciones como las que tuvo la renovación carismática católica en ese encuentro carismático y prepararnos anoche nos daba mucho gusto ver los que estaban de la renovación bien identificados en esa asamblea anoche, anoche, en la Santísima Trinidad, bueno, y esa experiencia hermosa de la gente de Verbo y Vida, que somos un solo pueblo que alaba a Dios, y eso nos invitaba al sacerdote, que continuemos unidos, celebrando 101 años de la idiócesis de San Cristóbal, nos hacía el llamado de continuar unidos, unidos en la oración, con distintos ministerios, distintos carismas, pero en una unidad. Qué bello toda esa experiencia que el Señor nos regala, este, cómo le parece que se está asomando por aquí a quien, en quien vamos a quedar en sintonía, ¿por qué? Porque vamos a vivir la experiencia hermosa de estar en los diferentes carismas, y por eso tenemos que estar alerta, para poder nosotros saber que uno de una manera, un estilo diferente. Diversidad de dones hay en la diócesis y en el Táchira, ¿ah? Así es, diversidad de dones, diversidad de funciones en la iglesia. Pero todos nos llevan a una, a la unidad, los diferentes estilos, uy, qué cosa tan tremenda, si estamos alerta en los diferentes estilos, nosotros vamos a recibir el mensaje y no, no vamos a estar esperando en cosas extraordinarias, sino en la sencillez de los humildes, los que tienen dominio de sí mismos, porque el Espíritu Santo le da dominio de sí mismos para ser, ¿cómo se dice eso? Para ser humildes, como la Virgen, la humildad de la Virgen no sobrepasó a los demás, sino que comenzó a tener la experiencia hermosa de saber que Dios va a actuar, Dios va a actuar, en el momento de la, de la, de la, de lo del vino, ¿qué sucedió? Que ella sabía que Dios iba a actuar, así tenemos que estar nosotros dispuestos a estar preparados porque Dios va a actuar en los diferentes dones, en los diferentes carismas, en las diferentes oportunidades, las diferentes parroquias, los estilos de cada uno, Dios mío, qué cosa más linda, en la diversidad de dones, en la perfecta unidad. Así es, y el estar preparados también nos invita al Evangelio cuando dice el Espíritu, cuando el Espíritu un mundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra abarrida y arreglada. Entonces va por siete otros espíritus peores que él y vienen a instalarse allí y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. El Papa nos invitaba en la homilía del diciembre del 2022, nos decía de que así sucede cuando recibimos nuestra, cuando estamos en aquel proceso de conversión, inicia la conversión y el mal huye de nuestras vidas pero tenemos que estar atentos y firmes en la oración, en esa constancia en la fe porque no es que vuelva el mal y nos encuentre como zona árida. Entonces es importante yo creo que estar en esa búsqueda constante, permanecer alejado del mal y junto al Señor en la Eucaristía también para que estemos atentos y el mal no venga con más fuerza a querer entrar en nuestras vidas. Claro, porque la encuentra la casa barrida y la encuentra bien y entonces resulta que se quiere posesionar porque ahí está muy a gusto el mal entonces el demonio que el que se fue de nosotros y entonces por eso necesitamos estar más que nunca alerta los que servidores del Señor cualquiera carisma que usted tenga pero que usted está ahí donde usted el Señor lo tiene para que tengamos viviendo experiencias hermosas. No puedo pasar un desapercibido este momento para darle gracias a Dios por el cumpleaños de Frankiniris ¿Usted la conoce? Así es. ¿Usted sabe quién era esa señora? Esa era que con alma, vida y corazón trabajaba y apoyaba el trabajo de Isidra porque Isidra se entusiasmaba mucho con esa señora Frankiniris que una hermana del Señor que bueno para el servicio estaba lista. bueno muchas cosas que decir de todo lo que el Señor quiere hacer pero mañana si Dios quiere vamos a estar listos muy listos para no perdernos esa gran oportunidad de que reforcemos nuestro apostolado cualquier apostolado que sea a cualquiera que estemos en este momento llamando para que se fortalezca y salgan con intención de servir a la iglesia en la en la diversidad de dones que tenemos las diversidades capacidades que tenemos bueno nos vamos Padre Alonso nos alegra mucho de saber que nos vamos a quedar con el Padre Alonso para estar siempre en esa sintonía ¿cómo era que le decíamos a los niños aquellos que conoció usted? no usted no los conoció pero eran sus los niños que usted sabe de la historia despídense del Señor despídense del Señor bueno muchísimas gracias gracias por la sintonía los esperamos mañana en la iglesia Santísima Trinidad para esta experiencia de fe con el predicador Edmundo gracias un hermano que viene a acompañarnos y a traernos la palabra del Señor y bueno feliz fin de semana para todos bueno despedirme no quisiera pero a ver Padre Alonso danos la bendición ay amén me está dando la bendición y está preparándose para estar aquí y y nosotros tener que irnos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén ahí están ahora los esposos Ali e Isidre Isidre en el cielo y este este que está aquí aquí en la tierra en esta dimensión del tiempo y el espacio Abraham en la buena no no vamos a poner música vamos a oír al Padre Alonso y Raquel Dios les bendiga abrazos para todos ustedes nos vamos y